Reto a la voz, José María ya llegó Reto a la voz, con amigos para vos De las 4 hasta las 7, por el 101, 5 Dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra reta, es mágico Es fuerte, el compilado es fuerte Todas las pelotudeces juntas es fuerte Pero son divertidas Sí, pero es muy fuerte Ahí te das cuenta lo mal que estamos del bocho Una cosa es, en 3 horas, un chiste para todo el compilado Todas las pelotudeces juntas El compilado hace que no pasemos un test psicológico de ningún tipo Habla mal de nosotros Habla mal de vos ¿Qué pasa que me río así? No sé, pero haces como una sirena ¿Por qué grita así? ¿Por qué grita así? ¿Qué problema vamos a tener si Aptra solo escucha los compilados? Lo bueno es que no escuchan nada Entonces De ese garpe un psicólogo De ese garpe un psicólogo Garpe un psicólogo Es un garpe un psicólogo Es genial, es genial Che, tengo una nueva sección para... No Sí, sí Mandar saludos a gente que nos para en la calle No, no es una buena sección Sí, nunca se hizo en radio A Ramiro y a Javier No sé cuál de los dos es el hijo de Luisito Nuestro compañero de seguridad Ah, bueno, eso sí Que nos están escuchando en Guernica Del lado adentro de Guernica Porque están privados de su libertad los dos El himno nacional de Guernica El Picasso de Guernica No, el Guernica de Picasso Sí Pero en este caso es el... ¿Es así o es al revés? En este caso es el pijazo de Guernica Sí, hasta allá es una loma de lobo Che, en este momento Mi madre está en el kilófano, chicos Sí, en serio ¿Qué haces acá? Y llega trabajando Yo no sé operar Pero esperar ahí hay que esperar Y yo no sé operar Así que no, yo no puedo faltar más No me dirías que lo mandaste a Moni Yo no puedo faltar más No, bueno No puedo No, no, no Bueno, hagamos un disparador ¿Cuál es el disparador? No, chicos No, no, no Boludos Tengamos un límite aunque sea Un límite Ah, claro Con tu mamá sí Esto es tragedia más tiempo Claro, pero no pasó ni un minuto Ah, no es tragedia todavía La descaderó Marcos Pero pongamos esto Los médicos que estén operando a Chichita 11, 6, 4, 0, 4, 1, 1, 1, 1, 5 ¿Cómo va la operación? Sí Que algún médico que esté escuchando Nos explique cómo es una operación De cadera Porque Una libra de cadera No es cadera Ya me gusta Ahora tira, tira el Ajá Ajá No, no es el Chicos Claro, y yo cuando fui a Londres ¿En qué se pagaba? En libra ¿Por qué? Una libra de cadera No es cadera No es cadera No es cadera No, no, no Que te corrigieron en PAM ¿Cómo era? No, bueno, pero son libras y terminas PAM Son los centavos, ¿no? Creo que sí, ¿no? No, no sé, no tengo idea No, no, no PAM Y yo nací en octubre Y por lo tanto soy de libra Ay, una libra de cadera Para la canción Dios me libre y me guarde Hablando de libra Viste que esa canción Este, estaba deformada Y decía De una libra No es cadera No es cadera Y hablaban de Una bolsa entera ¿Qué? Había un final Había una canción No, lo que dijo es Que hablaban de una bolsa entera Lo acabo de escuchar Clarito, ¿eh? Una libra Clarito No, no entendiste Ahí va Oliva de cadera Oliva En general Sí, sí No puede ni malicarda Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo, mi amor Que tú te ves bien buena Oyo Oyo Te ves bien buena Te vaso, te vaso, te vaso Que no se entiende mucho Parece una botella de Manaus ¿Eso porque era gorda? No, porque la silueta No, porque la silueta Era negra Último momento Atención Mensaje de Moni Pará, pará Por último momento Pará, es de audio Último momento Listo Ya terminó la cirugía Igual no dice nada Eso, pará, pará Pero no, algo más Noticias No, no, no ¿Y? Claro Bueno, pero ¿cómo te va a poner Nada más ahí? Bueno, pará Emoticón Atención, eh No ven nada Cada vez ven menos, eh Por el teléfono es ese Lo que estás mirando Estás mirando es el termo, eh Están muy lejos a las chicas Me puso una cruz Ah No, porque es católica Roja Porque es católica No, no jodas Ya está en recuperación Así que en un rato La traen a la habitación Argentina Salió todo súper Argentina 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 Súper Súper Ah, no, no Nunca más Nunca más Juan Marco Nunca más No, nunca más, eh Nunca más Preguntala 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 Muy fuerte Sí, y la garantía que tiene La cadera Y no, sí, sí Que le tienen que dar mínimo Obviamente la Obviamente la que daba La obra social No era la que No pusiste la de Titanium De Titanium en el ring Titanium en el ring Va a pasar por los sensores Eso y le va a sonar No, no, no Ya no, ya no suena más Igual voy a contar una cosa Que dijo el médico Que yo lo tomé bien Pero no sé si está bien decirlo Upa, upa, upa Cuando vamos Titanium Titanium Le dijo Es un tablado Le preguntamos Cuál es la prótesis Que hay que comprar Para la cadera de mi mamá Y me dice La otra me puso la alemana Dice Porque ya la otra cadera La está Ah, ya tiene la otra Sí, sí Por eso este hijo de punta Dijo No, no, no No es mía Pero va a bailar árabe Está chifrando mariposas Bueno Entonces Bueno Le puso la alemana La alemana Parado Estúpido Y obviamente La que cubre La que cubre la obra social No es la mejor cita Tenía que poner plata arriba La obra social Te cubre la paraguaya Porque la paraguaya Tiene malo Nada es una cadera No se metas con paraguay Que me están dando de comer Claro Al contrario Es una No, todo lo contrario Es una cadera Con gusto a chipar Entonces Entonces Le digo Bueno Dígame usted La alemana No, la italiana Que también es buena No conviene Escuchá lo que dice A ver el doctor Lo dijo muy bien Ahí está italiana Italiana No me digas No, le dijo Le dijo ¿Por qué estas caderas Duran un montón de tiempo? Dice Y tu vieja no Más o menos Le dijo No, doctor Usted señora Tiene Usted tiene 85 años Y la cadera alemana Puede llegar A dar 40 50 años Y esta Con esta 8 o 9 años Tira tranquila Tranquila Total Por lo que la va a usar Falta que le diga ¿En serio? Le dijo una cosa Tacto a marzo Tacto a marzo Pero aparte le dijo Una cosa que tiene razón Me dice Lo que pasa Que cuando se operó La anterior cadera Que fue hace como 15 años Tenía más movilidad Usted Ahora 85 Usted no va a moverse tanto Se la hizo por ese lado Y usted tiene razón No va a caminar Como caminaba hace 15 años No va a buscar maratón De última Que Dios No lo permite Pero el día Que no esté entre nosotros Cuando vos donás los órganos Puedes donar la cadera No sé No le pregunté Si se puede No, aparte Yo creo que si va A No está mal eso ¿Al horno? No, no sé ¿La cadera? 11, 6, 4 Si es de titanio, no No, esta no es de titanio No sé qué es Pero qué bien que estuvo El tipo dijo ¿Para qué va a gastar tanta plata? Qué fuerte ¿Cuánto la puede durar? ¿Y ella es como 10 años, Puzalda? Es como cuando se murió mi viejo Que me quería pasar el conca más barato El tipo Igual va a ir al mismo lugar ¿Para qué? ¿Y ella qué dijo? No, dijo está muy bien Está muy bien Dijo No, tiene razón Tiene razón No hizo ningún comentario después No le pegó para nada No, no, porque lo ama Porque se que lo operó La otra cadera Lo ama Es fuerte que te digan eso Claro, es según la expectativa de vida Claro ¿Para qué vas a gastar? Otra vez A mi mamá le mandaron una colombrado A comprar la cadera La cadera Pero más joven Esta te reí ¿Y si vos le hiciste el chiste, boludo? Un beso a Marta Pero más joven tu mamá Sí, lo que pasa ¿Qué edad tiene tu mamá? Sí, bueno, sí ¿Qué edad tiene? Mi vieja No, mi vieja tiene 80 80 Y cumple 81 Una malopera Cumple 81 este año Y yo, cada vez que mi mamá ¿Qué? Cumple 81, ¿cuándo? Este, en noviembre Noviembre Chequeado Primero Ah, igual que Franco Igual que Giovanna Igual que Giovanna Claro Son 10 años menos Imaginate la cadera que le ofrecen a Mirta Tu mamá está mucho mejor Para que la gente entienda la diferencia Es como Tu mamá, por ejemplo, es un auto Me da miedo la compra Sí, sí, sí A ver Es que es un Lamborghini Un auto de tu amigo ¿De quién? De Tripodoro Un Lamborghini No, no exactamente Y mi mamá, bueno Es un Montanari que lo sacaron en 47 cuotas Esta es la diferencia No, pero es que es realista Chichita está espectacular Sí Yo igual Sacaría Cambiaría Pero bueno Salió perfecto Salió, ya está Marquito Acá en el chat de YouTube Dice Lucila dice Gracias Capochón Por el mensaje Un amigo que manda un mensaje Gracias Capochón ¿Qué dice Capochón? Que la conoce mi mamá Porque fue compañero mío de primaria Capochón y de secundaria ¿Se comió a tu vieja? No ¿Para qué te escribió Karina? Para saber No me escribió Karina Qué va Y eso que Karina la conoce mi mamá Qué desay Claro Vino a casa varias veces Karina Milay estamos hablando ¿Te mandó mensaje? No, no me mando Ni se habrá enterado Chicos, tiene otro problemito Un poquito más grande ¿Luli? ¿Luli no? Sí, no la conocí Ah, no la conocí No, no Conocí a Villa del Parque nada más A las Kelly tampoco Angie 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 ¿Qué será la vida de Angie? No sé Chato El Chato sí me escribió El Jope Tripodoro Tripodoro Pero me llamaron mafistana por si no Sebastián Almada Bueno, pero en las malas o en las preocupaciones tienen que estar Te vamos a evaluar a ver quiénes son tus amigos de verdad Ahí está En las buenas y en las malas Mucho más Muchos Nos preocupa esto ¿Y hay algunos que han donado sangre? Sí Como Martín Vázquez que ha donado sangre Él no va a ir a donar sangre A ver, de mañana canta flor Digo, cuando te operan No es que la necesita mi vieja pero siempre cuando te operan Mirá si le dan la sangre de Martín y se empieza a... Sobredosis de cúrcuma Sobredosis Fue como al Parque de la Costa Para los que no saben en el banco de sangre para los que no saben yo tengo una caja de seguridad Sí En el banco de sangre Sí Y nada tanto voy de pocito Claro Muchas gracias, Ensenio Nada, por favor Nada más me dijo mandale un beso enorme a Martín ¡Qué lindo! ¡Vamos, chichita! Yo quise ir pero me dispediste por favor que no Solite La otra se esmaya así que no Yo me muero No, por eso Esto está pasando por vos Por la humedad que hay en Giles Sí, porque bendinos Recordamos Eso es muy mal eso, eh A chichita Pero bueno Bueno, arrancamos porque hoy viene Coco Ahora viene Cococini Hoy viene Coco Bien, Coco ¿Será el dinero? Divino Sí No vengo más, loco ¿Es Coco o Milton Rey? No, Coco Bueno, arrancamos, chicos ¿Qué le parece? Vamos, eh 11-6-4-0-4-6-1-5 Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde Chiquen los Ganserousa ¿Quién es? Los Ganserousa No se entiende, José Los Ganserousa Ahí va I used to love her ¿Vos es el dinero? But I had to kill her Está igual eso ¡Muy bueno! ¡Qué sexy! ¡Lo ganas de Rolte!